La Fiscalía de Derechos Humanos inició el registro de testimonios de los familiares de las personas fallecidas el 9 de enero en medio de la represión policial ocurrida en el aeropuerto Inca Manco Capac. Las audiencias se iniciarán a partir de este jueves 16 de marzo. Se hará lo propio con los más de 100 heridos, informa el presidente de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de enero, Raúl Zamillán. Ya se da inicio a la toma de los testimonios de los familiares dolientes en la Fiscalía. Se van a dos días, el 14 y el 15, y a partir del día 16 se está iniciando con los heridos. Son un total de 107. 107 heridos, correcto. Ahora, ¿qué Fiscalía lleva este caso? Ahora, la Fiscalía que está tomando los testimonios es la Fiscalía de Derechos Humanos. Claro, sí, lo que nos comentaron es que justamente el fiscal que está a cargo de esa Fiscalía es un fiscal que ha sido trasladado. De nuevo, se va a complementar con el trabajo que ya se había realizado. Posiblemente se esté complementando a lo que también tenemos conocimiento es que ya no son 8 tomos de la investigación. A la actualidad ya son 10 tomos, y dentro de esos 10 tomos ya se encuentran incluso algunos testimonios de algunos oficiales altos manos de la Policía, por lo cual todavía no tenemos acceso. Seguramente, en el transcurso, nos estarán facilitando para ver cuáles fueron las declaraciones de los efectivos de la Policía Nacional ante la Fiscalía. Además, sostuvo que el registro de testimonios se realizará hasta el 20 o 25 de abril. Tras ello, se esperan resultados favorables para que los responsables de las muertes y afectaciones a heridos paguen por lo ocurrido. Prácticamente se va a formular eso, se va a llevar a cabo hasta el mes de abril, con todos los 107 heridos que también son víctimas de esta depresión. Hace el 20 o 25 de abril promedio, en donde se estarán tomando los testimonios de las víctimas y los heridos.